Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega en este canal y en esta ocasión es un video diferente a los que suelo hacer en mi canal, no es un video técnico, sino es un video acerca de un concurso para que te ganes una entrada a hacer a NG Bolivia 2019. Yo soy Nicolás Molina y soy Google Developer Expert en Angular y en Web Technologies y en este video subo bastante contenido acerca de performance para tus aplicaciones Angular o performance para aplicaciones web en general. Y este es el primer concurso que subo en mi canal y van a ver otros más, así que por eso suscríbete. La NG Bolivia es una conferencia internacional acerca de desarrollo web y sobre todo de Angular, bien, que se va a llevar a cabo el 23 y el 24 de agosto de este año 2019 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. En este concurso pueden participar personas de cualquier parte del mundo, si estás en Colombia, si estás en Perú, si estás en México, si estás en Argentina, en Chile, en Brasil, en cualquier lado que estés puedes participar, bien. Esta conferencia va a ser especial porque vamos a tener una charla exclusiva de Mingo, que es un Googler básicamente y trabaja en el grupo o trabaja directamente en el desarrollo de Angular, más específicamente en el trabajo con compiladores y performance, bien. Y vamos a tener una charla de forma online exclusiva para los asistentes de la conferencia. Aparte de eso, vamos a tener de forma presencial a Google Developer Expert de varias partes, de Argentina, de Bolivia, también vamos a tener de Brasil, de Estados Unidos. Y yo voy a estar dando mi primera charla como Google Developer Expert en esta conferencia. Aparte de eso, igual van a ver otros conferencistas de también diferentes regiones de Latinoamérica, como México, Venezuela, Chile, Colombia y Talento Local de Bolivia, experimentado, que va a hacer que tú subas tu nivel en tus aplicaciones Angular o tu conocimiento de la web y Angular en general. ¿Qué incluye el ticket que vamos a sortear en este canal? Básicamente lo que incluye es un acceso VIP, al acceso a la conferencia, bien. ¿Qué incluye? Básicamente incluye un acceso a todas las charlas de la conferencia, bien. Tú con este ticket vas a poder ingresar sin problema a todas las charlas de la conferencia. Debes tener en cuenta que este ticket no incluye accesos a los workshops. Los workshops van a ser el día 23 de agosto y en este ticket no cubre acceso a los workshops, pero sí cubre toda la entrada a la conferencia, bien. Tampoco incluye o no incluye hospedaje ni incluye viajes. Como te digo, solo incluye el acceso a todas las charlas de la conferencia, bien. También incluye ilimitadas copas de café que van a estar en una cafetería ese día para la conferencia. Bás a tener acceso a los slides de todas las charlas que den los speakers. También vas a tener en este ticket tu almuerzo, que es un gran almuerzo que tenemos preparado. Y pues no tienes que gastarte en el almuerzo, va a estar incluido dentro de tu ticket. También vas a tener la camiseta oficial del evento. Aparte de eso vas a tener un swap con varios regalos, como con un maletín. Creo que van a haber esferos, stickers y muy posiblemente descuentos de nuestros sponsors en sus productos. También vas a tener una cena con los speakers exclusiva para las personas que tienen este acceso VIP. Y también acceso a una fiesta o una reunión que vamos a tener con los speakers para poder socializar un poco más de forma amena después de la conferencia. Esto es todo lo que incluye el acceso VIP y la entrada por la cual vamos a rifar en este canal como tal. ¿Cómo participar? ¿Cómo puedes hacer para ganarte esta entrada? Básicamente lo que tienes que hacer primero que todo es que tienes que tener la disponibilidad de ir. Si vas a participar, tienes que poder reservar ese día o saber que ese día puedes venir a Cochabamba, Bolivia y asistir el día de la conferencia. El ticket no lo puedes revender como tal ni lo puedes transferir a otra persona. Entonces, pues tienes que saber que puedes ir ese día. ¿Bien? Para participar, básicamente tienes que publicar en Facebook un post en tu timeline donde me digas la razón por la cual quieres ir. Y debe tener dos hashtags, ngbolivia2019 y hashtag nicobites. ¿Bien? Y como tercer requerimiento debe tener el link de la página ngbolivia.org. Recuerda, debe estar la razón por la cual debes participar, dos hashtags y el link de la página web. ¿Bien? Eso es lo que debes tener para participar. Aparte de eso, tienes que ser suscriptor en mi canal. Y para yo darme cuenta que eres suscriptor en mi canal, pues deja un comentario en este video. ¿Bien? Entonces, básicamente tú puedes ingresar a mi canal, darle suscribir y luego simplemente comentar este video. Para pues luego yo poder cercerarme que eres suscriptor en el canal. ¿Bien? Y pues que voy a hacer match con tu publicación en Facebook. ¿Cómo ganar o cómo sabes que ganaste? Básicamente, desde la publicación de este video hasta el 12 de agosto voy a hacer un sorteo con todas las personas que cumplieron los requisitos. Voy a ponerlas en una lista y voy a hacer en vivo un video donde hago el sorteo, pues seleccionando aleatoriamente cuál es el ganador. ¿Bien? Eso es lo único que tienes que hacer. Así que recuerda, tienes que suscribirte a mi canal, poner un comentario en este video y hacer un post en Facebook diciendo la razón por la cual quieres ir, los hashtags y el link. ¿Bien? Bien, así que participa, espero que te ganes la entrada y podamos vernos este día en la NG Bolivia, una de las conferencias como importantes a nivel de Latinoamérica en cuanto a tu nivel, para que subas tu nivel en Angular. Bien, así que nos vemos y hasta la próxima.